Se llama Salvi Virúes y un día cualquiera le podemos encontrar aquí en su gimnasio impartiendo clases de Zumba, que ha sido una de las modalidades de baile que más popularidad le ha dado en los últimos años. Sus clases siempre están llenas y los eventos que organiza o en los que participa también. El próximo que ella tiene preparado es para el 20 de noviembre en las bodegas Miguel Guerra. Se trata del Zumba Festival que en su segunda edición promete interesantes novedades. Y tenemos bastante material con novedad como el Zumba Strong y tenemos el Zumba Fitness que ya lo conoce todo el mundo, el Zumba Kiss que es para los niños y también tenemos el Zumba Sentado que es una modalidad que no se conoce mucho aquí en Cádiz y lo vamos a presentar allí también junto con el Zumba Strong que es la modalidad novedad de esta temporada. Tenemos Adri, Joel, Laura, Kike y Esther que son instructores ZIM, instructores de Zumba Oficial y tenemos también a Antonio, a María del Má, al Jure y a María que son los monitores de la clave que van a acompañarnos a todos. Por lo pronto el horario será de 12 de la mañana a 8 de la tarde en las bodegas Miguel Guerra. Allí además habrá una tienda oficial, degustación de paella, castillo hinchable, animación para los más pequeños y muchos regalos. En pocas palabras, 8 horas de baile, diversión y actividades en torno al Zumba. Este festival de Zumba, Zumba Festiva, se desarrollará el próximo 20 de noviembre en las bodegas Miguel Guerra y dará comienzo a partir de las 12 de la mañana y está aproximadamente previsto que sean casi 8 horas o más de 8 horas intensas de baile, de diversión y actividades en torno al Zumba. El precio de la entrada será de 5 euros para los adultos y de 3 para los niños y ya pueden adquirirse.